Oye, ¿por qué José Manuel está ahí delante del camión? Porque paga, porque paga. Mira qué presentación. Pim, pam. Está guapísimo esto. Vámonos. ¡Viva José Poify Fem! No hay hitbox, ¿eh? No hay hitbox. Ahora se pone, ahora se pone. Pide el punto, pide el punto. ¡Zuma, Zuma! ¡Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostia, hostia, cuidado con el palo! ¡No, no, no! ¡A chuparla! ¡A tomar por culo, no, ni puta! ¡No, Paul, Paul! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ari, qué cabrón! ¡Cuidado! ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! ¡No hemos podido creerlo! ¡No hemos podido creerlo eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que Pato muera! ¡Que Pato muera! ¡Josepo! ¿Cómo te has puesto a bailar encima del camión? ¡Hasta luego! ¡Hijo de la grande madre! ¡Para, para, para! ¡Ajó, hombre! ¡Para, para, para! ¡Que Pato! ¡Mira, mira, cóndale! ¡Para, mira, cóndale! ¡Para, mira, cóndale! ¡Mira, cóndale! ¡Que Pato! ¡Ah! ¡A la verde, mi familia! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡No está! ¡Madre mía! ¡No está! ¡No está! ¡No está! A ver, que lo ha testeado Josepo. Pido un poco de respeto. ¡No está! ¡No está! ¡No es lo que era! ¡No es lo que era, Josepo! ¡Tanizen, que eres una puta guarra! ¡Madre mía! Alcanzar no está. ¿Seguro? ¿100%? Yo era honesta. No, es complicado. Sí, está, sí, está. Sí, está, sí, está. Sí, está, sí, está, sí. Si lo confirma Tanizen, también... Es que, claro. Yo aquí, de segundo a tercero se nota, ¿eh? Que Tanizen tiene 40 años ya, coño. A lo mejor es que excitarlo. Bueno, pero más experiencia tendrá. Pim, pam, pim. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dios, la bola, Dios, la bola. ¡Se cago en la O. ¡Ya, tío! ¡Tapadita, tío! ¡Era que está por el camión! ¿Qué es eso, tío? ¿Josepo? ¿Qué acabas de hacer? 90 euros, tío. Sí que hay a alcanzar, ¿eh? Y mantado, pero que no, que pillamos culo, gilipollas. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Pilla culo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! Toma Xocer, por coloso. ¡Qué hay un muy yay! ¡No, Paul, Paul! ¡No, no, no! Sí que hay a alcanzar, confirmo. ¡Tanice! ¡Que somos colegas, coño! ¡Que tenemos! ¡Tanice! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que es muy bonita! ¡Que es guarra la tía! ¡Que es guarra la tía! Oye, pero ¿quién ha muerto? No sale, ¿no? ¡Carola y... ¡Carola y yo! ¡Yo! ¡He muerto yo! ¡Carola y pato! ¡Ay, me comí el meteorito, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Carola, somos los mejores! ¡Hostia! ¡Qué mierda! ¡Vámonos! ¡Me muero! ¡Chaval! ¡Te hará que lo que os diga que tiene una cámara, tío! ¡Es buenísimo, eh! ¡Es una mierda eso, eh! ¡Carol! ¡Se sabe el mapa, Carola! ¡Se sabe todo el mapa! ¡Vame, si lo ha hecho él! ¿Cómo no se lo va a saber? ¡Te vaaah! ¡Ya, ya, pero hostia! ¡Más vale! ¡No comete ni un error, hostia! ¡Hombre, claro! ¡Hazlo en el mapa, no se ha jodido! ¡Hazlo en el bolso! ¡Está bailando encima del coche a la vez que conduce! Bueno, eso me parece... ¡El putísimo amo! ¡Juega 5.000 a la pierna al 510! ¡Sí, alcanzar, eh! ¡Se nota porque cuando iba a privar... ¡Sí que hay, sí, hay! A lo mejor hay que chetarlo más, pero... ¿Está soltando billetes, Josepo? ¡Hay que chetar billetes, tío! ¡Le será al mes, tío! ¡Humillada! ¡Ah, la madre que me paga! ¡Ah! ¡Ostias! ¡Madre mía, se murió! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza, avanza! ¡Gracias, Focus! ¡Grande! ¡No relincia, no relincia! ¡Me he comido el palo, Focus! ¡Ahora! ¡Se lo ha comido, Focus! ¡Se lo ha comido, pero con patate! ¡Se ha comido el palo, qué rico! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi! ¡El puto que asco! ¡No, es que me voy a comer el palo, tío! ¡Nada, a la mierda, a la mierda, me voy! ¡A la mierda! ¡No, mi vecino ha muerto! ¡Mi vecino murió! ¡Bueno! ¡Hay mucha gente que busca alquileres! ¡No me lo puedo creer! ¡No, es que no me lo quiten! ¡Vamos! ¡No, ni avanza! ¿Cuánto le pones la puta luz, Asoscero? El martes, tío. El martes la tengo ya. ¿Y cuando te muda, cabrón? No, no me creo que José pega muerto. Pues ya está, pues ya está. Me ha reventado un martillo, tú. ¿En verdad es la luz? El internet te lo robo, mira tanto. ¡Uy, uy! Tiene un cable. ¿Quién me ha primero? ¡No, la molla! ¡Internet te lo paga! ¡Internet te lo paga! ¡Internet te lo paga! ¡Que no, que no, el cable no! ¡Voy primero! ¡Que no, que no pasa nada! Que no, que no quiere dejar abierta la ventana, que me entran mosquitos. ¡De balcón a balcón! Pero, José, ¿cómo haces eso, tío, para ir encima del camión? Eso es… Modo admin. No, no va en temporal. ¡Hijo de puta! Tampoco le aporta nada, ¿sabes qué? Buidi, es estético. ¡Hale, me van pillando velocidad, ¿quién sabe? Este sabe todo tuyo. Conociendo a José, porque sí, igual, chet o algo. Me da era de una en mi casa. Pero el Auro está muy lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Que no hay que alcanzar, que es mentira. Que sí que hay, que sí, yo lo he visto. ¡Aaah! ¡Toma, toma! Cuando vas primero, se nota, ¿eh? No sé ya, si de segunda, tercero… No tengo ni idea, pero… El tercero no hay, a mí me cuesta muchísimo alcanzar al delante. ¡Me cago en la puta! 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 He ido por el equivocao, tío. Y por aquí es muy difícil. Pero aún así tengo al detrás Noni, ¿eh? Cuidado. Verás qué guapo, hay cámara… Hay cámara aérea. Está lejísimo, son Noni. Son súper lejos. Son mierdas, tío. De verdad. Hay cámara aérea, tío, qué guapo. ¡Vamos a ver, venga, venga! ¡Vamos a ver, venga! ¡Vamos a ver, venga! ¡Vamos a ver, venga! ¡Vamos a ver, venga! Vaya, venga, venga. ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga, venga! Había que intentarlo. Había que intentarlo. Joder… Juego de mierda… ¡Habría que intentarlo! ¡Ah, hijo de puta! ¡Mierda! No, venga, venga, venga… Y ahora, mira… Incima te saltas el punto. Es que eres tonto. ¿Qué hay aquí? ¡Una barrera! Tonto y cerdo sois, la verdad. No podemos dejar que gane, la verdad. Joder, chaval. Se intentó. Que me sacó un guña pa' Youtube de puta madre. Nada, vamos a poner José Polona. ¡Aaah! ¿Tío eres tonto, tío? ¿Eres tonto, tío? Sí. No puedo, tío. Se ha comido el veneno de la misma vieja. ¡Otra, que viene otra! ¡Ala, ala! ¡Uepaa! Hasta por ti, rapa de los cofonios. ¡Ala, hasta por ti! ¡Por qué hay malte apollado! Tres veces me he comido lo mismo. ¡Ala, ala, ala! ¡Va a 200, tú! ¡Va a 200! ¡Cenada histórica, hijos de puta! ¡Va a 200! ¡Ala, pelea! ¡Hordias! ¡A tomar por culo! José Polona. O sea, no te pego, porque tu cara me da desprecio y me da pena. Haber imantado. Si no, te pegaba… Me pudo imantado, tío. Tío, tío, como atánice. O sea, que atánice te daría. ¿Cómo ha habido tan rápido, hermano? Usamos hacks, ¿sabes? Hacks. Corremos más, salí últimos. Los hacks. José Polona va a 180, tú. Y tú, imantado, vas a 170. Ese digo yo, ¿por qué? Los bordillos, los bordillos. Pilla bordillos. ¡Bordillos, bordillos! No, pero eso hay que comentarlo en el foro. Eso no es… ¡Ojo, ojo, imantado! ¡La tienes, la tienes! ¡Oh, oh! Liada Focus Monumental. Liada a Focus Monumental. Ahí va. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, ya tiene vídeo para YouTube. ¡Ojo, espera, espera, que no ha terminado esto, eh! Tiene dos minutos todavía. ¡No, no, no, no! ¡Que se pone el noque! ¡Me pongo nervioso! ¡Cámbiate el Discord! ¡Humíllalo, Josepo! ¡Humíllalo! ¡No, no, que no! Pero si luego no lo ve nadie. ¡Reviéntalo! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no, Dios! ¿De qué? ¡Uno, uno, uno! ¡Te ha meao en la cara! ¡Te ha meao! ¡Te ha meao! ¡Te ha meao! ¡Nena, gilipollas! ¡Estoy enfrenad, hijo de perra! ¡Estoy enfrenadísimo! ¡Toma! ¡Oh, no, no, no! ¡Te la lio, te la lio! ¡Regalada, regalada, regalada! ¡Esto ni lo subas porque es regalada! ¡O recorta este trozo porque es vergonzoso! ¡No, no, 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 regalada! ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Ya me daría vergüenza ganar así! ¡Vergüenza sería el primer gozo! ¡Ajeroso! ¡Eso es vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Eso es vergüenza! Prefiero perder que ganar así, tío. Mira, Pato, primer muerto. ¡Eso es vergüenza! ¡Que sigues! ¡Y!